Hola niños, espero se encuentren muy bien. Yo ya los extraño y quiero verlos en la reunión de mañana. El día de hoy vamos a trabajar un tema, pero para que ustedes sepan sobre qué tema es, vamos a ver un pequeño videíto. Ponle mucha atención. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina, me parece una sardina enlazada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita destubada. La gallina turuleca pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca está loca de verdad. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la topecita, déjala que ponga diez. ¿Adivinaste de qué tema hablaremos hoy? Muy bien, sobre los números. Aquí hay algunos huevos como los que puso la gallina turuleca. Repite conmigo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y cada huevo tiene una sorpresa para nosotros. El huevo número uno tiene un pollito. El huevo número dos tiene dos pollitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. El huevo número tres tiene tres pollitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y cuatro. El huevo número cinco tiene cinco pollitos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Tienen seis pollitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Hoy solo nos quedaremos con esos seis números. Repásalos y en la siguiente vamos a ver algunos otros. ¿Tú hasta qué número te sabes? Adiós, nos vemos en la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ... Gracias.